Este es un video super improvisado solamente para dar a conocer la noticia de Tesla, que ha indicado que va a tener un split de 5 a 1. Tesla divide acciones para hacer que las acciones elevadas sean alcanzables nuevamente. Tesla está dividiendo sus acciones elevadas en un intercambio de 5 por 1, una medida programada para hacer que las acciones sean menos costosas para los inversores individuales después de que la compañía se convierta en el fabricante de automóviles más valiosa del mundo. Sus acciones subieron con la noticia en el mercado secundario. Cada accionista registrado el 21 de agosto recibirá un dividendo de 4 acciones ordinarias adicionales por cada acción. Las superaciones comenzarán sobre una base ajustada dividida el 31 de agosto. Vamos a ver rápidamente qué es un split. Un split es un ajuste matemático que se realiza al valor de las acciones de una compañía, sin cambiar la composición del accionariado. Consiste en disminuir el valor de cada acción y aumentar su número, respetando la proporción monetaria de los inversores. Lo que quiere decir esto, por ejemplo, es que si una acción vale 200 dólares y tiene por ejemplo un split de 2 a 1, la acción se dividiría en 2, así es que pasaría de costar 200 dólares a solamente 100 dólares. Y tú, que antes tenías una sola acción, vas a tener a pasar dos acciones que van a valer tus 200 dólares. Las acciones de Tesla después de este anuncio subieron aproximadamente un 6% en el After Hours. Supongamos ahora que la acción de Tesla es de 1,500 dólares y tú tienes solamente una acción. Ahora, con este split de 5 a 1, tú pasarías a tener 5 acciones de 300 dólares cada una. Debemos recordar también que hace poco tuvimos el anuncio del split de Apple, que va a ser de 4 a 1, dejando finalmente la acción aproximadamente en los 100 dólares. Y ahora, esto me deja cierta duda. ¿Qué es lo que está pasando actualmente en Wall Street? ¿Qué es lo que está pasando, por ejemplo, con las IPOs que se pusieron de moda, ese tipo de IPOs tan sencillas y tan fáciles? Y ahora parece que se va a poner de moda los splits. ¿Qué está pasando actualmente? Desde mi punto de vista no hay nada malo en que una empresa haga un split. El asunto es el momento en que lo hace. Actualmente no es un buen momento para que una acción tan polémica y deseada tenga la percepción de estar barata. Sabemos que actualmente estamos en un escenario de dinero gratis y dinero barato. Y además de esto, sabemos que hay una gran cantidad de personas que están incursionando en este mundo de las inversiones o del trading, por ejemplo. Y no estoy diciendo que invertir en Tesla no sea una buena opción con este split. Toda inversión tiene un riesgo. Pero mayormente estos nuevos inversores o especuladores que recién están incursionando en este mundo, tienden a ser irracionales. Así como rápidamente entran a una acción por cualquier noticia, cuando ocurre una noticia negativa, también salen rápidamente. Y esto generalmente crea distorsiones en el precio de la acción. Y finalmente, quien se aprovecha de estos movimientos irracionales son los grandes inversores o los grandes fondos de inversión, donde rápidamente termina pasando el dinero de unas manos inexpertas a otras con mayor experiencia y más recursos. Recuerda que siempre debemos invertir pensando en el largo plazo, en buenas compañías. Compañías con poca deuda, compañías con gran liquidez y compañías que aseguren un flujo de caja continuo. Si te ha gustado el video dale like y suscríbete al canal si aún no lo has hecho.